¡Suscríbete al canal! 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 Saludos a la baila Saludos al Casanova De acá que tocando está Ramón Rodo con la changa Con Oscar alternará Llegó en sensación caribe Se escucha el verdugo ya Y el fantoma con los Sánchez Directo allá de mi squad Hoy está el tambor DJ Medellín El rola se está sonando Casanguero toca ya Y toda la gente grita Disco móvil Canadá La conga es el nuevo líder Con Pablo tocando va Junto con el arco iris Sonorámico sonará Jinger se escucha fuerte Candela tocando está El monkey que es buen sonido Igual que California Igual que California Escucha esto Perú Bolivia Panamá En todo en América Es un homenaje Para el sonidero De México El animal Música Desde aquel momento vida que te conocí Y mi corazón falquita solo para ti Porque tú eres para mí, hay mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Desde aquel momento vida que te conocí Y mi corazón falquita solo para ti Porque tú eres para mí, hay mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Yo quiero tenerte en corazón Y quiero abrazarte en corazón Y quiero besarte en corazón Quiero acariciarte en corazón Yo quiero tenerte en corazón Y quiero abrazarte en corazón Y quiero besarte en corazón Quiero acariciarte en corazón Ritmo, ritmo, ritmo y sabor ¡Adiós! 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 Es el momento vida que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, hay mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Desde el momento vida que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, hay mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Yo quiero tenerte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón Quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón Y quiero acariciarte corazón Yo quiero abrazarte corazón Y 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 quiero abrazarte corazón Desde San Juan de Aragón Grupo One Sonido Las mujeres no se acaban 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 Muchacho no tengas pena Si tu chica se te va Hay mujeres que son buenas Y hay mujeres que envenenan No llores más Las mujeres no se acaban 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 Yo tenía una y se me fue Y no otra que placer Solo nunca me quedé Porque hay mucha mujer Así es Señor Y es que benditas mujeres Y es que benditas mujeres que son buenas Las mujeres no se acaban Como dicen La proieición Las mujeres no se acaban 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 Se les fueron más que tres, qué suerte de él Las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban Un teresa y pa' encontrar, solamente hay que buscar Y además saber hablar, y un poquito hay que gastar Así hay que ser Cómo suena ese tambor, tambor Cómo suena ese tambor Las mujeres no se acaban Cómo dice, qué dice Las mujeres no se acaban Cual Las mujeres no se acaban Fernandito Pedraza Las mujeres no se acaban Impresión No va a ser fácil, de mí arrancarte Tus aromas, me envenenaste Por la mañana, cuando te fuiste No estaba dormido, y por la puerta saliste Para no volver Y te busqué aquí y allá, debajo de las piedras y en el fondo del mar Pero tú ya no estás Tú ya no estás Tú ya no estás Y quizás no volverás Fui a las mujeres no se acaban Fui a las carteras Y a las moderadas Y a las moderadas Y a las coyoteras Y a las coyoteras Y a las independencias Y a Itapalapa, y a la Morelos, a la Cuauhtémoc, y a la Guerreros Y te busqué aquí y allá, debajo de las piedras y en el mar Te busqué aquí y allá, debajo de las piedras y en el fondo del mar Pero tú ya no estás Tú ya no estás, tú ya no estás, y quizá no volverás Una sola noche, ¿cuál va a ser el precio? Pagar la cuenta, de jugar con fuego Una sola noche, ¿cuál va a ser el precio? Pagar la cuesta, con tu silencio Quedó en mis labios, tu sabor salado Quedé tatuado, por tu amor amargo Quedé impregnado, el huevo del cigarro Y de ese olor tan raro, quedé prendido al cuarto Y te busqué aquí y allá, debajo de las piedras y en el mar Te busqué aquí y allá, debajo de las piedras y en el fondo del mar Pero tú ya no estás, tú ya no estás Tú ya no estás, y quizá no volverás Quiero que me quieras, que sí, que no me quieras Solo quiero que me quieras, que sí Venga ese sabor Super potro Opa, opa Pagar la cuesta, con tu silencio Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Porque la cumbia la baila, la baila con los sonidos Porque la cumbia la baila, la baila con los sonidos La baila en allá en Chicago, la baila en Nueva York La baila en allá en Atlanta, Los Ángeles, California La baila en allá en Chicago, la baila en Nueva York En San José, California, en el estado de Georgia ¡Vaya compadre pibas! ¡Oye ese acordeón! ¡Vaya! Música Cuando la gente se junta, se junta para bailar Cuando la gente se junta, se junta para bailar Recordando las tardeadas del Distrito Federal Recordando las tardeadas del Distrito Federal La baila en allá en Chicago, la baila en Nueva York La baila en allá en Atlanta, Los Ángeles, California La baila en allá en Chicago, la baila en Nueva York En San José, California, en el estado de Georgia La baila en allá en California La baila en allá en Chicago, la baila en Nueva York La baila en allá en Atlanta, Los Ángeles, California La baila en California, la baila en California La baila en allá en Chicago, la baila en Nueva York En San José, California, en el estado de Georgia La baila en España, Los Ángeles, California, en la baila en California Y de nuevo Un éxito más Del sonido Y del grupo Dinastía Pedraza Aguibi Si no me quieres Si no me amas Si mi cariño es poco para ti Si tú me mientes Si tú me engañas Me voy bailando Mi rumba en el fin Si no me entiendes Si no comprendes Que por ti sufre Mi pobre corazón Me voy llorando Me voy sufriendo Me voy cantando De pena y de dolor Si mi cariño es poco para ti Me voy bailando Me voy bailando Mi rumba Frenesí Frenesí Si mi cariño Es poco para ti Me voy bailando Mi rumba Frenesí 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 Si mi cariño es poco para ti Frenesí Me voy bailando Mi rumba Frenesí Frenesí Si mi cariño es poco para ti Frenesí Me voy bailando Mi rumba Frenesí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona No quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa Oye los con vos, no se que lo goza Y dice Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las trompetas, no se que lo goza ¡Ai va! Al ritmo y sabor ¡Ai va! 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 ¡Ai ¡Vaya Vicente Pedraza! ¡Ai, va! ¡Aj, va! ¡Ai va! ¡Ai va! Pocas al corazón, entiende, ya no puedo más, mi corazón me va a estallar. Amor, amor, regresa ya, mi corazón te va a extrañar. Amor, amor, regresa ya, mi corazón te va a extrañar. ¡Pom, come, 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 come! México, 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 México ¡Venga, su favor! ¡Mujer! Tú llegaste a mi vida como una extraña ¡Ay, mujer! Te adornaste mi vida en una mañana Por eso es que yo te quiero a ti Porque eres tú la más singular Porque eres tú mi pareja ideal Porque siempre yo soñé Sí, sí Oye esto, Pipis Para un rival Y Pedro Zamora En New York Superfort ¡Oye esto! Sí, sí Mujer Mujer Por eso es que yo te quiero a ti Porque eres belleza singular Porque eres tú la pareja ideal Pero eres lo que sube yo soñé Venga, ese sabor Y se oiga ¡A bailar! Superfort El potro Ahora ¿Dónde es el Nueva York? ¡Opa, opa! ¡A bailar! ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! Fantástico De Reiterfungia, Sondera, En México, Dinamión Americana, Impresionante ¡Aplántico! 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 Con mi rumba es otra cosa Como baila, como goza Con mi rumba es otra cosa Cha 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 Como eres tan linda, tan belle y sensual Abusa mi vida y siempre te voy a amar Te juro que estuvo al verte pasar Te muerdo a los labios para no gritar Te amo, te adoro y no puedo negar Tú eres la chiquita más linda y sensual Yo creo que esto es el amor Pero me causas dolor Yo creo que esto es el amor Pero me causas dolor Abusa tu reina y no puedo parar A dama de amarte si no quiero llorar A la luz de la luna quisiera estar Contigo sufrirte y poderte besar Pero eres mi cara, la chiquita ideal Eres como un dulce que quiero chupar Como eres tan linda, tan bella y sensual Abusa mi vida y siempre te voy a amar Yo creo que esto es el amor Pero me causas dolor Yo creo que esto es el amor Pero me causas dolor ¡Viva el amor! 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 Como eres tan linda, tu abuelo es usual Abusa mi vida, siempre te voy a amar Te juro, te sudo, algo te va a pasar He muerto a los labios para no gritar Te amo, te adoro y no puedo negar Tú eres la chiquita, amable y descensual Yo creo que esto es el amor, pero me causas dolor Abusa mi vida, no puedo guardar Tantas ganas de amarte si quieres llorar A la luz de la luna quisiera yo estar Contigo sufrirte y poder regresar Eres mi gitana, la chiquirea Eres como un dulce que quiero ocupar Yo creo que esto es el amor, pero me causas dolor Yo creo que esto es el amor, pero me causas dolor Yo creo que esto es el amor, pero me causas dolor Olorelo, olorelo ley Olorelo, olorelo la Olorelo, olorelo la Oloré, 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 olá, ya tu amor se me está acabando, siento solo mi corazón, ya tu amor se me está acabando, siento solo mi corazón, poco a poco se está agotando, mi vida se está acabando, me dejaste sin tu amor. Boca a poco se está agotando, mi vida se está acabando, me dejaste sin tu amor, amor. Acerco mi brazo, con su ritmo y saza sabor. Oloré, 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 olá, oloré, 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 Y a tu amor se me está acabando, siento solo mi corazón Ponga a poco se está agotando, mi vida se está acabando Me dejaste sin tu amor Ponga a poco se está agotando, mi vida se está acabando Me dejaste sin tu amor 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 olore olore oloré olore olore oloré oloré olá olore olore oloré olore olay oloré 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 olá Y a tu amor se está acabando siento solo mi corazón poco a poco se está agotando mi vida se está acabando me dejaste sin tu amor Ponto a poco se está agotando, mi vida se está acabando Me dejaste sin tu amor, amor Olorel, 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 olorel ¡Lolo de Lola! Y esto es un éxito más Del poder de la cumbia el mítico Grupo Guay, guay Y sonido ¡Hueva! Dinastía Petraza ¡Eso! ¡Eso! La quimbumba de la bomba que le estupa La quimbumba de bomba se acabó La quimbumba la quimbumba de la roba A la quimbumba la gozó La quimbumba de la bomba que le estupa A la quimbumba la quimbumba de la bomba que le estupa Rumba, bumbum, pae Rumba, tim, bumbum, pae Como dice que dice Rumba, bumbum, pae Guaranchica Rumba, tim, bumbum, pae Rumba, bumbum, pae Quiquiriqui, rumba, eh Rumba, tim, rumba, eh Sonidero, rumba, eh Rumba, bumbum, pae Bailen todos, rumba, eh Rumba, tim, bumbum, pae Con tambores, rumba, eh Y ahora, todo el sabor con ese tambor El poder de la cumbia en México ¿Cuál? Rumba, bumbum, pae ¿Cómo dice? Rumba, tim, bumbum, pae Rumba, tim, bumbum, pae Bernabino Pedraza Rumba, tim, bumbum, pae Rumba, tim, bumbum, pae Quiquiriqui, rumba, eh Rumba, tim, bumbum, pae Sonidero, rumba, eh Rumba, tim, bumbum, pae Bailen todos, rumba, eh Rumba, tim, bumbum, pae El pianito, rumba, eh Y con ustedes, el pianito sabrosón Del grupo Igual, igual Eso, eso Dinastía Pedraza Rumba, tim, bumbum, pae Oye amor, prende el radio, ¿no? Ay mi vida, si ya sabes que no hay nada nuevo Ahí, 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 déjale Oye mi amor, tienes razón, esta estación sí está bien prendida, ¿eh? La cumbia del sonidero, vamos todos a gozar Es una cumbia caliente, que a todos hará bailar Salud al Casanova, el caque tocando está Ramón Rojo con la changa, con Óscar alternará Llegó en sensación caribe, se escucha el verdugo ya Y el fantoma con los anchos, directo allá de mi squad Hoy está el tambor DJ Medellín El rol no se está sonando, Casangelo toca ya Y toda la gente grita, disco móvil Canadá La conga es el nuevo líder, con Pablo tocando va Junto con el arco iris, sonorámico sonará Jinger se escucha fuerte, candela tocando está El monkey que es buen sonido, igual que California Escucha esto, Perú, Bolivia, Canadá Y todo en América lindo Es un homenaje para el sonidero de México El bull הבata con el controlador de México Es un homenaje para el Y todo en América Que en él se está combinando en ratörrilles Música Desde aquel momento vida que te conocí Música Y mi corazón palpita solo para ti Música Porque tu eres para mi, hay mi esperanza Música Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Música Desde aquel momento vida que te conocí Música Y mi corazón palpita solo para ti Música Porque tu eres para mi, hay mi esperanza Música Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Música Yo quiero tenerte en corazón Y quiero abrazarte en corazón Y quiero besarte en corazón Y quiero acariciarte en corazón Yo quiero tenerte en corazón Y quiero abrazarte en corazón Y quiero besarte en corazón Y quiero acariciarte en corazón Música 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 Solo para ti Porque tú eres para mí Hay mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Desde el momento vida que te conocí Y mi corazón palpita Solo para ti Porque tú eres para mí Hay mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Yo quiero tenerte en corazón Y quiero abrazarte en corazón Y quiero besarte en corazón Quiero acariciarte en corazón Yo quiero tenerte en corazón Quiero abrazarte en corazón Y quiero besarte en corazón Quiero acariciarte en corazón Como dice Yo quiero tenerte corazón Quiero abrazarte corazón Quiero besarte corazón Quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón Quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón Quiero acariciarte corazón ¡Rico! Desde San Juan de Aragón Las mujeres no se acaban 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 Muchas no tengas pena Si tu chica se te va Hay mujeres que son buenas Y hay mujeres que envenenan No llores más Las mujeres no se acaban 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 Yo tenía una y se me fue Y no otra que el placer Solo nunca me quedé Porque hay mucha mujer Así es señor Las mujeres no se acaban 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 Solamente hay que buscar Y además saber hablar Y un poquito hay que gastar Así hay que ser Como suena ese tambor Tambor La mujer no se acaban Como dice, que dice Las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban Fernandito Pedraza Las mujeres no se acaban Impresionante ¡Huefate! ¡Opa, opa! No va a ser fácil Debería arrancarte Tus aromas Me envenenaste Por la mañana Cuando te fuiste Yo estaba dormido Y por la puerta Y por la puerta saliste Para no volver Y te busqué Y te busqué aquí y allá Debajo de las piedras Y en el mar Te busqué aquí y allá Debajo de las piedras Y en el fondo del mar Pero tú ya no estás Tú ya no estás Tú ya no estás Y quizás no volverás Y quizás no volverás Y a la independencia Y a la independencia Tú ya no estás, tú ya no estás, quizás no volverás Una sola noche, ¿cuál va a ser el precio? Pagar la cuenta, de jugar con juego Una sola noche, ¿cuál va a ser el precio? Pagar la cuesta, con tu silencio Quedó en mis labios, tu sabor salado Quedé tatuado, por tu amor amargo Quedé impregnado, del huevo del cigarro Y de ese olor tan raro, que defendía el cuarto Te busqué aquí y allá, debajo de las piedras y el mar Te busqué aquí y allá, debajo de las piedras y el cuarto del mar Pero tú ya no estás, tú ya no estás Tú ya no estás, y quizás no volverás Quiero que me quiera, que sí Que no me quiera, solo quiero que me quiera, que sí Sabor salado, solo quiero que te quieras, que sí Sabor salado, solo quiero que te quieras ¡Opa, gente! ¡Venga ese sabor! ¡Super patro! ¡Opa, upa! ¡Opa, upa! ¡Opa, upa! ¡Opa, upa! Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos De la cumbia la baila, la baila con los sonidos La baila en allá en Chicago, la baila en el Nueva York La baila en allá en Atlanta, Los Ángeles, California La baila en allá en California, la baila en el Nueva York En San José, California, en el Estado de Georgia ¡Vaya copadras vivas! Hoy es acordeón Cuando la gente se junta, se junta para bailar Cuando la gente se junta, se junta para bailar Recordando las tardeadas del Distrito Federal Recordando las tardeadas del Distrito Federal La baila de allá en Chicago, la baila de Nueva York La baila de allá en La Blanca, los ángeles California La baila de allá en Chicago, la baila de Nueva York El San José California, entre los sábados de Georgia ¿Cómo dice? La baila de allá en Chicago, la baila de Nueva York La baila de allá en La Blanca, los ángeles California La baila de allá en Chicago, la baila de Nueva York Pensamos en California, en el sábado de Georgia ¡Eh! ¡Eh! La baila de allá en Chicago, la baila de Nueva York La baila de allá en Chicago, la baila de Nueva York ¡Hueva! 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 Y de nuevo Un éxito más Del sonido Y del grupo One, one, one Dinastía Pedraza Si no me quieres Si no me amas Si mi cariño Es poco para ti Si tú me mientes Si tú me engañas Me voy bailando Mi rumba Tenecí Si no me entiendes Si no comprendes Que por ti Sufre mi pobre corazón Me voy llorando Me voy sufriendo Me voy cantando De pena y de dolor Desde San Juan de Aragón La río Kepo ¡Vaya copa! Si mi cariño Es poco para ti ¡Wi-pi-pi! Me voy bailando Mi rumba Tenecí Tenecí Si mi cariño Es poco para ti ¡Wi-pi-pi! Me voy bailando Mi rumba Tenecí 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 Si mi cariño Es poco para ti ¡Wi-pi-pi! Me voy bailando Mi rumba Tenecí Tenecí Si mi cariño Es poco para ti ¡Wi-pi-pi! Me voy bailando Mi rumba Tenecí Tenecí Uy je je pa, uy je je pa Ay corazón Dime dónde andas Ay, abuela San Juanera Dime cómo Cómo suena Un tambor Como dice Si mi cariño es poco para ti Me voy bailando mi rumba frenesí Si mi cariño es poco para ti Me voy bailando mi rumba frenesí Frenesí Y me voy bailando mi rumba frenesí Y me voy bailando mi rumba frenesí Escúchame quinceañera Este paseo sabroso Escúchame quinceañera Es de paseo sabroso Eres flor de primavera Tu cuerpo es maravilloso Eres flor de primavera Tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar Quinceañera Quinceañera Ven a gozar Quinceañera Quiereme a mí Quinceañera Andeme sí Quinceañera Guinceañera La chica Que me enamoré De mi chica En mi chica Por eso te quiero yo Me gusta tu pelo Me gusta tu pelo suelto porque te cae a la espalda, pero más tu talle velto por tu rica minifalda. Me gusta tu pelo suelto por tu rica minifalda. Me gusta tu pelo suelto por tu rica minifalda. Me gusta tu pelo suelto por tu rica minifalda. Me gusta tu pelo suelto por tu rica minifalda. Me gusta tu pelo suelto por tu rica minifalda. Me gusta tu pelo suelto por tu rica minifalda. Me gusta tu pelo suelto por tu rica minifalda. Me gusta tu pelo suelto por tu rica minifalda. Me gusta tu pelo suelto por tu rica minifalda. Me gusta tu pelo suelto por tu rica minifalda. Me gusta tu pelo suelto por tu rica minifalda. No sé que lo goza y que se... Me gusta tu pelo suelto por tu rica minifalda. Me gusta tu pelo suelto por tu rica minifalda. Me gusta tu pelo suelto por tu rica minifalda. Me gusta tu pelo suelto por tu rica minifalda. Me gusta tu pelo suelto por tu rica minifalda. Me gusta tu pelo suelto por tu rica minifalda. Me gusta tu pelo suelto por tu rica minifalda. Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las trompetas, no se que lo goza El ritmo y sabor, ven Música Y de nuevo, la dinastía Guarachera linda, guarachera hermosa Y este es el sabor, ahí Música Hoy me di cuenta que te amé Que sin sentido te perdí Como un idiota me corté Que ahora me toca a mi sufrir Hoy me di cuenta de mi error Y le hago caso al corazón Entiende ya no puedo más Mi corazón me va a extrañar Amor, amor Regresa ya Mi corazón Te va a extrañar Amor, amor Regresa ya Mi corazón Mi corazón Te va a extrañar Música Abuelita Soy su nieto Música Y ya llegué Con discos Con discos Barro Azul Música Vaya Vicente Pedraza Arrasa 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 Música Hoy me di cuenta de mi error Amor Y le hago caso al corazón Y le hago caso al corazón Entiende ya no puedo más Mi corazón me va a estallar Amor, amor Regresa ya Mi corazón Te va a extrañar Amor, amor Congregresa ya Mi corazón Mi corazón Te va a extrañar Cumbia 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 México ¡Venga, su favor! ¡Venga, su amor! ¡Mujer! Tú llegaste a mi vida como una extraña ¡Ay, mujer! Te adornaste mi vida en una mañana Por eso es que yo te quiero a ti Porque eres tú la más singular Porque eres tú mi pareja ideal Lo que siempre yo soy Sí, sí Oye esto, Pipis Para el rival Y Pedro Zamora En New York ¡Súper! ¡Oye esto! ¡Sí, sí, sí! ¡Mujer! 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 Y te adoro por ser tan linda y bella Por eso es que yo te quiero a ti Porque eres belleza singular Porque eres tú la pareja ideal Porque eres lo que siempre yo soy Y te adoro por ser tan linda y bella Y te adoro por ser tan linda y bella ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! Atlántico 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 Vuelve, Vuelve Vuelve, Vuelve Vuelve, Vuelve, Vuelve Ven y baila mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha 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 Ven y baila mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha 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 Como baila, como goza Con mi rumba es otra cosa Como baila, como goza Con mi rumba es otra cosa Como baila, como goza Con mi rumba es otra cosa Cha 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 Cha, 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 cha Como bailar, como gozar Con mi rumba es otra cosa Como bailar, como gozar Con mi rumba es otra cosa Cha, cha, cha 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 Cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha Como eres tan linda, tan bella y sensual Abusa mi vida y siempre te voy a amar Te juro que estuvo antes de pasar Te muerdo los labios para no gritar Te amo, te adoro y no puedo negar Tú eres la chiquita más linda y sensual Yo creo que esto es el amor Pero me causas dolor, yo creo que esto es el amor Pero me causas dolor, yo creo que esto es el amor Tú estás mi reina y no puedo parar A ganas de amarte si quiero llorar A la luz de la luna quisiera estar Contigo chiquito y poderte besar Eres mexicana, la chiqui ideal Eres como un dulce que quiero chupar Como eres tan linda, tan bella y sensual Abusa mi vida y siempre te voy a amar Yo creo que esto es el amor Pero me causas dolor Yo creo que esto es el amor Pero me causas dolor ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Como eres tan linda, tan bella y sensual Abusa mi vida y siempre te voy a amar Te juro, te juro, te juro al verte pasar Te muerto a los labios para no gritar Te amo, te adoro y no puedo negar Tú eres tan linda, tan bella y siempre te voy a amar Yo creo que esto es el amor Pero me causas dolor Yo creo que esto no es el amor Pero me causas dolor Abuso en mi reina y no puedo parar Con tantas ganas de amarte sin querer llorar A la luz de la luna quisiera yo estar Contigo sufrirte y poder regresar Eres mexicana, la chiquea Eres como un dulce que quiero chupar Yo creo que esto es el amor Pero me causas dolor Yo creo que esto es el amor Pero me causas dolor Yo creo que esto es el amor Trolas agotas Y yo creo que esto es el amor Y yo creo que esto es el amor Y yo creo que logaryen Y yo creo que loары Y yo creo que lousa Y yo creo que lofrirte y realized Yo creo que lo�� Sy 일�o Yo creo que lojor Yo creo que loba ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo dice? Rumba, tim, bumba, eh Rumba, tim, bumba, eh Bernadino Pedraza Rumba, tim, bumba, eh Rumba, tim, bumba, eh Quiquiriqui, rumba, eh Rumba, tim, bumba, eh Donidero, rumba, eh Rumba, tim, bumba, eh Bailen todos, rumba, eh Rumba, tim, bumba, eh El pianito, rumba, eh Y con ustedes enviamos dos abrazos El grupo, igual, igual Eso, eso Dinastía Pedraza Rumba, tim, bumba, eh Oye amor, prende el radio, ¿no? Ay mi vida, si ya sabes que no hay nada nuevo ¿Tiene rítmica? ¡Párate! Ahí, 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 déjale Oye mi amor, tienes razón, esta estación sí está bien prendida, ¿eh? ¡Párate! ¡Párate! La cumbia del sonidero, vamos todos a gozar Es una cumbia caliente, que a todos hará bailar Un saludo al Casanova, el caque tocando está Ramón Rojo con la changa, con Óscar alternará Llegó en sensación Caribe, se escucha el verdugo ya Y el fantasma con los Sánchez, directo allá de mi squad Hoy está el tambor El rola se está sonando, Casanguero toca ya Y toda la gente grita Y toda la gente grita, disco móvil Canadá La conga es el nuevo líder, con Pablo tocando va Junto con el arco iris, sonorámico sonará Jinger se escucha fuerte, candela tocando está El monkey que es buen sonido, igual que California Escucha esto, Perú, Bolivia, Panamá Y toda América lindo Es un homenaje para el sonidero de México Rool Es aquel momento, vida, que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, hay mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Desde aquel momento, vida, que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, hay mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Yo quiero tenerte en corazón Y quiero abrazarte en corazón Y quiero besarte en corazón Quiero acariciarte en corazón Yo quiero tenerte el corazón, quiero abrazarte el corazón Y quiero besarte el corazón, quiero acariciarte el corazón Reto, reto, reto y sabor ¡Adiós! Oye querido, querido Es el momento vida que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Tú eres para mí, hay mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Desde el momento vida que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, hay mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Yo quiero tenerte el corazón Y quiero abrazarte el corazón Y quiero besarte el corazón Quiero acariciarte el corazón Yo quiero tenerte el corazón Y quiero abrazarte el corazón Y quiero besarte el corazón Quiero acariciarte el corazón Yo quiero abrazarte el corazón Y quiero abrazarte el corazón Quiero acariciarte el corazón Y quiero abrazarte 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 el corazón Música Impresionante No va a ser fácil de me arrancarte Tus aromas me envenenaste por la mañana Cuando te fuiste, no estaba dormido Y por la puerta saliste para no volver Y te busqué aquí y allá, debajo de las piedras y el mar Te busqué aquí y allá, debajo de las piedras y el fondo del mar Pero tú ya no estás, tú ya no estás Tú ya no estás y quizás no volverás Fui a las canteras y a la moderna A la coyotera y a la independencia Fui a Itapalapa y a la Morelos A la Cuauhtémoc y a la Guerrero Y te busqué aquí y allá, debajo de las piedras y el mar Te busqué aquí y allá, debajo de las piedras y el fondo del mar Pero tú ya no estás, tú ya no estás Tú ya no estás y quizás no volverás Una sola noche, cuál va a ser el precio Cargar la cuesta con tu silencio Una sola noche, cuál va a ser el precio Cargar la cuesta con tu silencio Quedó en mi labio, tu sabor salado Quedé tatuado, por tu amor amargo Quedé impregnado, del huevo del cigarro Y de ese olor tan raro, quedé prendido al cuarto Y te busqué aquí y allá, debajo de las piedras y el fondo del mar Pero tú ya no estás, tú ya no estás Tú ya no estás y quizás no volverás Quiero que me quiera, que sí, que no me quiera Solo quiero que me quiera, que sí La voz al lado, solo quiero que me quiera, que sí La voz al lado, solo quiero que me quiera Quiero que me quiera, que sí, que no me quiera Solo quiero que me quiera, que sí La voz al lado, solo quiero que me quiera, que sí La voz al lado, solo quiero que me quiera Opa, rey, venga ese sabor, super potro Opa, uva Opa, rey, venga ese sabor Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Porque la cumbia la baila, la baila con los sonidos Porque la cumbia la baila, la baila con los sonidos La baila en allá en Chicago, la baila en el Nueva York La baila en allá en Atlanta, Los Ángeles, California La baila en allá en Chicago, la baila en el Nueva York En San José, California, en el Osado de Georgia Vaya compadre pipas, hoy es acordeón ¡Ay, ay! Música Cuando la gente se junta, se junta para bailar Cuando la gente se junta, se junta para bailar Recordando las tardeadas del Distrito Federal Recordando las tardeadas del Distrito Federal La baila en allá en allá en Chicago, la baila en el Nueva York La baila en allá en Atlanta, Los Ángeles, California La baila en allá en Chicago, la baila en el Nueva York La baila en allá en Atlanta, Los Ángeles, California La baila en allá en Chicago, la baila en el Nueva York La baila en allá en Atlanta, Los Ángeles, California La baila en allá en California, La baila en el Nueva York En San José, California, en el Osado de Georgia Música 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 Y de nuevo Un éxito más Música 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 Si no me quieres, si no me amas Si mi cariño es poco para ti Si tu me mientes, si tu me engañas Me voy bailando mi rumba en el fin Si no me entiendes, si no comprendes Que por ti sufre mi pobre corazón Me voy llorando, me voy sufriendo Me voy cantando de pena y de dolor Si mi cariño es poco para ti Me voy bailando mi rumba frenesí Si mi cariño es poco para ti Me voy bailando mi rumba frenesí Si mi cariño es poco para ti Me voy bailando mi rumba frenesí Si mi cariño es poco para ti Me voy bailando mi rumba frenesí Frenesí Dime dónde andas Vaya afuera San Juanera Dime cómo Cómo suena Un tambor Cómo suena Cómo suena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hoy me di cuenta que te amé, que sin sentido te perdí Como un idiota me bordé, que ahora me toca a mí sufrir Hoy me di cuenta de mi error, y le hago caso al corazón Entiende, ya no puedo más, mi corazón me va a estallar Amor, amor, regresa ya, mi corazón te va a extrañar Amor, amor, regresa ya, mi corazón te va a extrañar Amor, amor, regresa ya, mi corazón te va a extrañar Amor, amor, regresa ya, mi corazón te va a extrañar Hoy me di cuenta de mi error Y le hago caso al corazón Entiende, ya no puedo más Mi corazón me va a estallar Amor, amor, regresa ya Mi corazón te va a extrañar Amor, amor, regresa ya Mi corazón te va a extrañar El poder de la cumbia México, 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 México Mujer Tú llegaste a mi vida como una extraña Ay mujer Te adornaste mi vida en una mañana Por eso es que yo te quiero a ti Porque eres tú la más singular Porque eres tú mi pareja ideal Pero lo que siempre yo soy Sí, sí, sí Oye esto, Pipis Para Rivan Y Pedro Zamora En New York Superpot Oye esto Mujer Mujer Palombaste mi vida como una estrella Ay mujer Ay mujer Que te adoro por ser tan linda y bella Por eso es que yo te quiero a ti Porque eres belleza singular Porque eres tú la pareja ideal Pero eres lo que siempre yo soy Mujer Vengase sabor Y soy yo A bailar Sube el otro Ahora Tres de Nueva York Mujer 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 ¡Eh, que, que! ¡Lógico! De rey de junio, solidero, en México, en avión del gana, impresionante ¡Atlántico! 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 ¡Valda, Valda! ¡Valda, Valda! ¡Valda, Valda! Ven y baila mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha 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 Ven y baila mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha 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 Como baila, como goza Con mi rumba es otra cosa Como baila, como goza Con mi rumba es otra cosa Como baila, como goza Con mi rumba es otra cosa Cha 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 Como bailar Como goza Con mi rumba Es otra cosa Como bailar Como goza Con mi rumba Es otra cosa Cha 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 Como eres tan linda, tan bella y sensual Abusa mi vida y siempre te voy a amar Te juro que estuvo al verte pasar Te muerdo a los labios para no gritar Te amo, te adoro y no puedo negar Tú eres la chiquita, más linda y sensual Yo creo que esto es el amor, pero me causas dolor Yo creo que esto es el amor, pero me causas dolor Abusa mi vida y no puedo parar A ganas de amarte si quiero llorar A la luz de la luna quisiera estar Contigo sufrir por no verte besar Eres mi vida, la chiquita ideal Eres como un dulce que quiero chupar Como eres tan linda, tan bella y sensual Abusa mi vida y siempre te voy a amar Yo creo que esto es el amor, pero me causas dolor Yo creo que esto es el amor, pero me causas dolor Novylando, noή, no roku, pero me causas dolor Guepajara 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 Como eres tan linda, pobre y insensual Abusa mi vida, siempre te voy a amar Te juro, te subo, algo te pasó He muerto en los labios para no gritar Te amo, te adoro y no puedo negar Tú eres la chiquita, mala y descensual Yo creo que esto es el amor, pero me causas dolor Yo creo que esto no es el amor, pero me causas dolor Abuso en mi reina y no puedo parar Estas ganas de amarte si quieres llorar A la luz de la luna quisiera yo estar Contigo sufrirte, poderte estar Eres mi titana, la chiquiría Eres como un dulce que quiero ocupar Lo que te he hecho es el amor, pero me causas dolor Yo creo que esto no es el amor, pero me causas dolor